Hola, ¿cómo están? Hoy les hice una secuencia para su spagat frontal y como ya les he mencionado antes, es muy importante tener el cuerpo caliente cuando estiramos tanto para obtener más flexibilidad como para evitar lesiones. Entonces les recomiendo mucho que calienten su cuerpo antes de empezar o si no saben qué hacer para calentar, aquí les dejo un calentamiento de solo 5 minutos. Y bueno, si ya están calientes, comencemos. Vamos a comenzar parados con las piernas abiertas en segunda posición y rotadas. Vamos a doblar las piernas en un gran plié, llevando el torso hacia la izquierda, colocando la palma izquierda sobre el piso. Cuidamos que la rodilla derecha no se vaya hacia adelante, seguimos rotándola. Alargamos el brazo derecho lejos para extender el torso. Y ahora, contrayendo el torso en una curva amplia, llevamos el torso hacia enfrente. Colocando ambas palmas sobre el piso. Aquí seguimos rotando las piernas. Porque rotamos desde los glúteos y los aductores, llevamos las rodillas aún más hacia atrás. Y ahora, sin mover la pierna izquierda, vamos a rotar la pierna derecha paralelo, lo que hace que nuestra pelvis cambie de dirección y ambas piernas estén en paralelo. No dejamos que el lado derecho de la pelvis se abra, la mantenemos alineada. Inhalamos y al exhalar bajamos el torso hacia la pierna, manteniendo la pelvis alineada. Respiramos. Ahora llevamos el pie derecho al relevé y bajamos y flexionamos el pie izquierdo. Regresamos y seguimos repitiendo esto, cambiando nuestro peso de una pierna a otra. Ahora, manteniendo la pierna izquierda estirada, la vamos a acercar a la pierna derecha, permitiendo que la pierna derecha esté doblada en un pequeño plie. Y mantenemos el pie izquierdo flexionado. Podemos tomar el pie izquierdo con la mano izquierda. Seguimos alargando la espalda. Ahora, caminando con las manos y manteniendo el pie izquierdo sobre el piso, vamos a caminar a perro boca abajo, llevando la pierna derecha lo más alto que podamos, rotada. Ahora, dejando que la pelvis se abra, vamos a intentar tocar con los dedos del pie el piso. Regresamos. Y ahora, porque rotamos más, vamos a llevar el talón de la pierna derecha hacia enfrente, permitiendo que la pelvis cambie de posición. Regresamos. Regresamos. Y repetimos esto tres veces más. La intención es que el cambio lo produzca la rotación de los glúteos y los aductores, y que la pierna está liberada porque la estamos alargando hacia afuera. Y ahora, vamos a colocar la pierna derecha sobre el piso, debajo de nosotros, sentándonos en nuestra pelvis con la pierna izquierda atrás alargada en paralelo. Nos aseguramos de que nuestra pelvis se está mirando directamente hacia enfrente, y nuestro peso está distribuido en toda la pelvis, y no que nos estemos recargando en el lado derecho con la pelvis abierta. Respiramos. Si quieren un estiramiento un poco más intenso, podemos tomar con nuestra mano derecha el pie izquierdo, acercándolo lo más posible a nuestro glúteo. Y vamos a cuidar mantener la pierna en paralelo y no dejar que se rote. Soltamos. Deslizando la pierna izquierda sobre el piso, vamos a llevarla hacia enfrente, cruzándola sobre la pierna derecha. Y alargando siempre más el torso, vamos a girarlo hacia la pierna lo más posible, cuidando mantener ambos isquiones sobre el piso. Inhalamos, y al exhalar, giramos un poco más. Regresamos el torso. Ahora nos vamos a parar sobre las plantas de los pies, con la pelvis tocando los talones, dejando caer todo nuestro peso. Sentimos como nuestro peso nos ayuda a alargar nuestros tendones de Aquiles. Y vértebra por vértebra nos incorporamos. Y vamos al otro lado. Gran plie en segunda, torso a la derecha, alargando lejos el brazo. Nos aseguramos que el pecho esté abierto, no un hombro más adelante que el otro. Contrayendo el torso, lo llevamos hacia enfrente, sin dejar de rotar ambas piernas. Respiramos. 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 Rotamos la pierna izquierda paralelo, girando con ella la pelvis. Alargamos la espalda, manteniendo la pelvis alineada. No dejamos que se abra el lado izquierdo. Inhalamos. Inhalamos. Y al exhalar, bajamos el torso. Inhalamos. Relé con la pierna izquierda. Y flexionamos la derecha. Y seguimos balanceándonos entre ambas piernas. Doblando la pierna izquierda, llevamos la pierna derecha hacia atrás, estirada y con el pie flexionado, seguimos alargando la espalda, respiramos, y caminando con las manos y manteniendo la pierna derecha sobre el piso, llevamos la pierna izquierda lo más alto posible, abrimos las caderas y llevamos los dedos de la pierna izquierda hacia el piso, regresamos, y porque rotamos y alargamos más la pierna hacia afuera, llevamos el talón izquierdo hacia adelante cuatro veces, empujamos lejos con el talón. Última vez. Y colocamos la pierna izquierda sobre el piso, alargamos la derecha en paralelo, y nos aseguramos que la pelvis está viendo hacia adelante y que tenemos el peso distribuido entre ambas piernas, no dejamos que la pelvis se abra. Respiramos. Si tomaron el pie la primera vez, tomamos el pie derecho. Nos aseguramos que sigue en paralelo. Recordamos respirar. Soltamos la pierna. La llevamos hacia adelante y la cruzamos por encima de la pierna izquierda. Hacemos un espiral con el torso, alargándolo hacia arriba. Hacemos un espiral con el centro, alargándolo hacia arriba, y la cruzamos por encima de la pierna izquierda. Regresamos, nos colocamos sobre las plantas de los pies y dejamos caer todo nuestro peso Relajamos todo el cuerpo Relajamos todo el cuerpo Y vértebra por vértebra, nos incorporamos Y terminamos Bueno, esa fue la secuencia de hoy, espero que la hayan disfrutado y que hayan sentido bien el estiramiento en todos sus músculos Platíquenme cómo les fue y si les gustó el video no se olviden de darle like y de suscribirse para más tips para bailarines, estiramientos y rutinas de ejercicio Espero que tengan una muy buena semana, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!